Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda Me dio par de zapatos de clau y un alma en almoneda Una hispano libeti con caries, un tren con retraso Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla Una nuez o bocado de hada menos una costilla Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato Mi Anijol, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros Mi Tintín, mi Yoyo, mi Azulete, mi siete de copas El zaguán donde te desnude sin quitarte la ropa Y escondite mi clave de sol, mi reloj de pulsera Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera No sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir la canción Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera A mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante A Simba del Marino que tuvo un sobrino cantante Al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha A mi chupa de cota de mayas contra la desdicha Mariposas que cazan en sueños los niños con granos Cuando sueñan que abrazan a Venus de mil o sin mano Me libré de los tontos por ciento del cuento del business Dando clase en una academia de cantos de cisne Con Simón de Cirene hice un tour por el monte Calvario ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al clavo de poca esperanza Arríe mi bandera Si me pierdo de vista esperanza en la lista de espera Heredé una botella de ron de un clochar moribundo Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo Nunca pude cantar de un tirón La canción de las babas del mar del relápago en pena De las lágrimas para llorar cuando valga la pena De la página en cinta en el vientre de un blog trotamundos De la gota de tinta en el himno de los iracundos Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Oh-, oh, 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 oh Gracias por ver el video.